¡Adiós! ¡Adiós! Yo no grabé así, soy hoy Argentina Y hoy... Me llamo un gameplay Me llamo un nuevo server Entropia Me llamo con... Fabi Boyle Z4Z9 ¡Adiós! ¡Adiós! Ya como vedi me esta alargando Usa cualquier caso mía No, no, no Vamos a que registramos un teléfono Ok, yo no ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Como vede que también Fabi Boyle está registrando Todo el registrado hoy Esta es mi casa como pueden ver Y esta es mi casa, esta es mi casa De Fabi Boyle ¡Ecoco Fabi Boyle! 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 ¡Okey! ¡Ey, vuestro turvore, cuando lo veremos Cosa se puede hacer? Oggi, ogy... El... El... ¡Ecoco Fabi Boyle! No, puede ser ¿Bueno, como tienes la idea de hacer? ¡Ecoco Fabi Boyle! Oggi pa' El... ¡Ecoco Fabi Boyle! ¡Ecoco Fabi Boyle! ¡Ecoco Fabi Boyle! ¡F есть un objetivo! ¡Ecoco Fabi Boyle! ¡Ah! ¡Cómo, yo! Yo, yo, yo! Eh, ¡ahí estáis muy difícil! Espérate que me conecto un momento que vamos un poco lento. Sí, sí. ¡Gracias! Ya me quedó que también me conecto a mi cutinio, porque las me... muy bien. En fin, todavía es. ¡Juggen! ¡Voy! Sabes que ya he hecho otro gameplay yo en Minecraft. Comenzé a porvivir las primas tres noches en Minecraft. ah luego si vuelte lo voy a ver ok, mira hoy tenemos que romper todo esta montaña vamos a romper todo esta montaña vamos a romper todo ¿por qué se me la meto? ¿ah? ¿por qué se me la meto? espérate un attimo porque ahí está la prisión de Maxi uuuu ahora tenemos que romper todo esta montaña ¿papito? ok ahora voy a poner un piccone y voy a darme una pala y no, me acuerdo, en un plato y voy a darme una pala voy a darme un poco de parture y no, 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 no me está el bloque me hago una escaleta ahora jajaja normalmente ok Yo controlo la porta, pero no hay nada de la porta Haz control Como podéis ver, así Pido un poco lento No hay nada de la porta, buenísimo No puedo controlar la puerta porque no riesco a tenerla No riesco a no cambiar la puerta yo Buena idea Como podéis ver, yo soy apenas desconnesto porque la da anche lui Eh, yo Yo 7 diamantes Yo no 10 Eh, pues de la armadura sí Si, yo ya la armadura Si, pero En diamante 0 No Yo hago una puerta, ragazzi Ok, tenemos la puerta aquí Ok, uno de estos, ragazzi, podríamos hacer otro gameplay de un otro server que hará Majestic Eh, pues de la obsidiana Ah Yo de la obsidiana Hay un diamante Hay un diamante Hay un diamante Si, ahora solo no me lo entiendes, hubiera escrito el mio nome Pues se han fallo el tipo No, yo se lo sa Quitar un encantamento, se lo hay ya Si Ahora, dame un diamante Ahora, dame el diamante que faccio yo Ok, yo le doy un diamante Ok, yo le doy un diamante No, yo le doy un diamante No, yo le doy un diamante Eh, pues de la obsidiana Puede que te ven, a eso, Fabio, en cambio te do una mera, dos ratas, se voy Si, gracias a ti Ah Gracias a ti En cambio de que me dais Bueno, si me llamas, si me ves, y ostia O me ves, de cuadra casi O cuatro libres, encantate Acusado a la foto, ayo. Entra. Ahora, ¿cuál hemos visto algo con el ejercicio de entrar? Sí, sí, sí. Entra en el caso de... Todo, todo. Ok, a eso me envía. Ok, a eso me envía. Tú tanto vaya rompiendo la montaña y yo de eso arribo. Ok. Guau, protección es uno. Afilatesa uno. Afilatesa uno. Eficiencia. ¿Podré meter afilatesa a la espada, machilla? Sí, ok. Yo le afilatesa uno. Yo le afilatesa uno. No, no, indiscutibilidad tres. Si, voy a meter mi cuella con otra cosa, más si vede que estaba en el encantamiento, no me lo da. Pues si fue ché, me estaba en el encantamiento. Ok, igual, es el próximo otro día. Si puedes ver un segundo libro. Oh, bueno. ¿Se lo haces un libro? Le doy, sí. No, pero por todo yo, que se me ha traído. Pórtalo tú, pórtalo tú. Yo le doy, pero por todo. Me duele, te lo haces. Me duele, te lo haces. Me estoy registrando al menos, digamos. Voy a decir, ok. Allora... Y... ¿Has hecho, no? Esperamos que se sienta bien. Si no se ve, si se muestra, lo podré hacer yo. ¿Cosa? Estaba en encantamento No, no, no Si, todo, fadme tu Todo, bienico, venimos casas tuas No, 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 no Venimos casas tuas, fadme Venimos casas tuas, fadme Venimos casas tuas, fadme Evo No, 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 fadme Venimos casas tuas, fadme Estaba en encantamento Fadme, fadme, fadme Fadme, fadme, fadme Cosa mía, no, fadme No, 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 no Tú y yo vamos a pedirle Estaba en encantamento ¿Due? Si Ok Tú un trato Aspeta No, 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 no No, no, no le entra en casa mía No, no le entra en mago No, no, no le entra en casa mía Me gusta Pero acá es que Puede ser la viena chichena Si va haciendo las costas Que el sur se lo va a ver Esperemos que Fabio ¿Qué? ¿Pero no? ¿Ah? ¿Io puedo ir a ver El cero? Vamos a ver que se volvió un vaso 1 llamarte, sí, 0 Ok, perfecto Voy a traer la base y controlo el volumen con el icono 60 y niente Viene dentro con la mía, Fabio Sí, sí, Fabio, voy Ok Dos y dos llamar ¿Dónde está ahí? Dos, llamar a la foto Dos Dos, llamar a la foto Espera Pero la cosa es que... Escuché la música que yo... Para el que te quedé ¡Vamos a la foto! Ahora es que... Ok Está bien, está bien Ahora... ¿Qué pasa? Ahora es que lo ponemos... ¡Vamos a la foto de noche! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a la foto de noche! ¡Vamos a dormir! Eh... ¡Vamos a dormir! ah luego esta cosa es casa mi puedo ver ahora son los mecanicos que tengo que darles nomes como se dice el codinero? eh, te sirven no no, no 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 sirven o si no puedes usar la miña, te daré permiso de usar la miña si quieres ah ok, haré un limón de la comida esa que sería que la cocina Y aquí sería las cultivaciones, aquí están creciendo las patatas, patatas, maíz, carote Ok, aquí están los llevamientos, aquí haré el llevamiento de maiales, aquí hay el llevamiento de pollas que he robado a Fabi Boy Y aquí hay los llevamientos de mucas, ¿sabes que aquí están los blocos? Tantos blocos, voy a ver el piano de sopra, ok, el piano de sopra, ¿cuáles son las escalas? ¿Qué te parece? Buah, ya me he cambiado de leto Nos hago un otro leto si voy Puedes dormir sin más No, pude dormir, me quiero ir, pude dormir Yo no puedo dormir Ahora, puedes salir de mis salones, puedes… Balcones No vamos a tener cuidado Ahora voy a ver el perro de arriba. ¿Qué pasó una vez? Estaba visto un mini zonco y me ha dado una botana a parado y un lingotto de ferro. ¿Puedo mover una de aquí? Estaba haciendo un mini zonco con estos gigantescos. ¿Puedo hacer un mini zonco? Si. ¿Qué fortuna? Este es el foro que ha hecho Majestic. ¿Verdad cómo Fabio lo ha hecho sobre? Yo no lo he hecho porque yo lo he hecho. No, creo que Fabio tiene que hacer el portaje. Cómo hay la planta. El producto. El planta. ¿Verdad? 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 ¿Veis que estoy construyendo, pero no he terminado porque no tengo tiempo? Hei, te he dejado una puerta dentro. ¿Ah? Te he dejado algo en la puerta. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? Con ustedes, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pues si que se de acuerdo Pues si de acuerdo... Te pasa el 5 ahora ¿Dónde va el alto? ¿Cuál de alto? Te va a morir Vete esperando a ti entrar ¿Qué quiere? ¡No! ¡Está yendo! ¡No! 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 Soy la gato de tu escalini Ok Yo lo he visto a sus compadres dentro de un muro ¿Por qué tiene? Esperamos que no muole el cajero A ver como A ver como A ver como No te vas a intento ¡No! Ok. Ok, ok, ok Shhh... ¿Dónde se ahí? ¿Dónde se ahí? Ven ahí ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh Pueden... Fue Como veis que tengo carne de blanco y de nero, no sé por qué. Creo que tengo que ir a espacio. ¿Dónde puedo colocar el cantamiento? Podría colocar... ... ... ... Entonces... ... y aquí, perfecto el ceso es malo, pero ahí voy a librería entonces voy a andar en el baño a mí me hace un pasoleto no sé si no es y aquí lo haré corto porque si son los primeros templos no sé cuánto duran ahora pues ya podemos terminar el templo en caso de FabiBoy ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no sé si 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 no sé si si no sé si 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 Gracias por ver el video, suscríbete al canal y recuerda que soy Creeper y rompete la cabeza y soy aquí con Fabi Voi y nos vemos en el próximo gameplay, chao